El día de hoy salió publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina la resolución 79 del Ministerio de Seguridad de la Nación que aprueba el protocolo de seguridad propuesto por Cannabis Avatar Asociado del Estado para llevar adelante el primero de los proyectos que la sociedad tiene en agenda y que el gobierno de la provincia de Jujuy tiene en agenda junto a su socio estratégico Green Leaf Farms Internacional para llevar adelante la primera etapa de germinación de semillas en la finca El Pongo. Con esta autorización de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación se cumple un nuevo hito tendiente a poder materializar este nuevo modelo de abordaje legal del cultivo de Cannabis con fines medicinales y terapéuticos. En esta primera etapa la sociedad estatal es la que tiene en su cabeza los permisos y las autorizaciones para llevar adelante el cultivo con lo cual todo el proceso se lleva adelante en un marco de participación estrictamente estatal. Con lo cual para nosotros es estratégica esta asociación con empresas internacionales que tienen el know-how, que tienen el acceso a las mejores semillas y que como en todo proceso agroindustrial pueden aportar su conocimiento, su experiencia y la calidad que buscamos nosotros desarrollar en este nuevo abordaje que hacemos y en este nuevo modelo que estamos tratando de implementar en la provincia de Jujuy. Todo el proceso y toda la cadena productiva se realiza en la provincia de Jujuy desde el cultivo hasta su industrialización.